¿Qué es la telecomunicación? Es nuestra responsabilidad generar las condiciones para que las redes de telecomunicaciones que se han convertido en las nuevas arterias de la sociedad moderna, se desarrollen y que fortalezcan para que siempre puedan seguir aportando al crecimiento espiritual de la humanidad. Hoy en día, un país bien interconectado consigo mismo y con el resto del mundo es el sinónimo de un país saludable, fuerte, competitivo, con potencial de crecimiento y de desarrollo social y cultural. Solo si nos limitamos al tema de internet, quizá la revolución que más ha transformado la vida humana en los últimos tiempos, nos damos cuenta de la importancia que esta tiene para la prosperidad de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Más que un medio de información, las telecomunicaciones modernas se han vuelto una rica, intensa forma de vida y forma de vivir. Hoy, quien no tiene acceso a ellas, está quedando marginada del desarrollo del mundo, se está perdiendo algo muy importante para su propio desarrollo personal. Lo grave, el problema crítico que enfrentamos es que en América Latina, buena parte de la población aún tiene cerrada la puerta a esta tecnología. Esto hace que nuestras naciones estén desperdiciando gran parte del potencial de crecimiento y de generación de bienestar que tiene. No es gratuito, pues, que en esta materia de telecomunicaciones, particularmente en el acceso a internet de banda ancha, se haya convertido en uno de los principales puntos de comparación entre nuestros países y las naciones más avanzadas. Esto significa que gran parte de nuestro rezago en competitividad, en niveles educativos, por mencionar sobre algunos ejemplos, se debe a que esa parte de nuestros compatriotas, que no han sido incluidos en la nueva era del internet y las telecomunicaciones modernas, no pueden aportar totalmente su enorme potencial de crecimiento y desarrollo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, los temas de telecomunicaciones y en particular el acceso a internet es parte importante de la brecha de género. Es por eso que hoy, 8 de marzo, tenemos que enfatizar ese tema para que en esta conferencia no perdamos esa perspectiva en nuestras discusiones, en nuestros análisis. La diferencia de desarrollo en el mundo, entre los países del mundo, se mide por un lado en gigabytes disponibles, pero por otro lado también en porcentajes de la población que efectivamente están utilizando la herramienta de internet y las telecomunicaciones modernas. Contribuir a separar esta brecha digital es entonces una de las metas más ambiciosas y trascendentes que podemos fijarnos en nuestra región y respecto de esta conferencia, sin duda alguna, el tema principal. Por otro lado, en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha procurado atacar esta problemática por tres vías. Por un lado, nos hemos abocado a sacar adelante importantes proyectos de desarrollo y consolidación de nuestra infraestructura, de nuestras redes para servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, entre noviembre y febrero lanzamos dos procesos licitatorios que cambiarán profundamente la disponibilidad, calidad, costo y penetración, tanto del internet de banda ancha como de la telefonía móvil de última generación. Los casi 20 mil kilómetros de fibra óptica de la Compañía Federal de Electricidad que se pondrán al servicio de las telecomunicaciones nos permitirán contar con una red dorsal para el transporte masivo de información a lo largo y ancho de nuestro país, abriendo la posibilidad a nuevos competidores y por ende a nuevos servicios de mejor calidad y a mejor precio. Adicionalmente, hemos lanzado una licitación de 120 megahertz en la banda de 1.9 y 1.7, que incrementarán en alrededor de 80 por ciento la capacidad de espectro disponible para tecnología móvil de última generación. Eso es por lo que hace infraestructura. En segundo lugar, nos hemos concentrado en la creación de un ambiente regulatorio propicio para el desarrollo de nuevas redes. Estoy convencido de que una de las razones que explican el rezago de nuestros países en materia de telecomunicaciones tiene que ver con que no hemos encontrado un esquema regulatorio eficaz y una aplicación eficiente del mismo. Y esto genera incertidumbre entre los principales agentes económicos que participan de esta importantísima industria. Esta incertidumbre, por supuesto, disminuye los ritmos de inversión que requieren nuestros países para mantenerse al día en nuevas tecnologías, separándonos más y más de otras naciones. Es por ello que en México, y creo que en varios de nuestros países hermanos de la región, es importante asegurar que nuestro marco regulatorio garantice políticas de piso parejo, de equidad en los términos de la competencia económica para fomentar el desarrollo de esta importante industria. En tercer lugar, estamos esforzándonos en desarrollar el lado humano, que en realidad es el esencial de las telecomunicaciones, el lado de las personas. Invertir en infraestructura para asegurar conectividad es sin duda alguna indispensable, sí, sí lo es. Pero igual lo más importante es invertir en la alfabetización digital, en la diseminación de las capacidades y del interés de las personas por utilizar esta herramienta y sumarse a la gran red global universal. En este tema, el de la adopción, el de la apropiación, nuestro continente enfrenta un rezago quizá aún mayor del que padece en el de la infraestructura. Tenemos que buscar entonces caminar al mismo tiempo en ambas dimensiones, infraestructura, fierros, energía, software, programación, uso del espectro, sí. Y alfabetización digital, apropiación de tecnologías, diseminación de la utilidad de la misma también. En suma, creo que en la medida en que los gobiernos podamos hacer respetar al Estado de Derecho, por un lado, en que promovamos la apropiación de estas tecnologías y que garanticemos que quien ya se haya apropiado de ellas y quiera acceder a la red, tenga siempre puntos de acceso y buena conectividad. Finalmente, quiero decirles que a nombre del gobierno de México, del gobierno federal, es un honor poder fungir como sede de este importante evento. Para la Secretaría, mi cargo es fundamental fortalecer el papel de la CITEL en el desarrollo de las telecomunicaciones de nuestra región. Sé que este objetivo lo compartimos todos los presentes a quienes deseo una estancia placentera en México y les auguro una participación muy productiva en esta reunión. Sin más preámbulos, despediría entonces un breve momento de formalidad y si nos ponemos todos de pie, porque hoy a las 9.55 del día 8 de marzo de 2010, Día Internacional de la Mujer, es un honor para mí declarar inaugurado el foro de alto nivel hacia un futuro mejor, redefiniendo la estrategia del sector de las TIC de las Américas. Muchas felicidades, mucho éxito en sus trabajos. Gracias. 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 Gracias.